A través de la Sijín dio captura en la noche anterior al señor Oscar Fernando Cuevas Cepeda, quien se encontraba solicitado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de lavado de activos. Este individuo fue capturado al norte de Santa Fe de Bogotá cuando terminaba de hacer una transacción en la sucursal de Bancafé en la avenida 19 con calle 103. Se movilizaba en un lujoso vehículo que no cortaba placas, al parecer porque se identificaba como miembro de una ONG. Al ser aprendido se identificó con una cédula de ciudadanía falsa a nombre de Jairo Edilberto Galeano, LIV. Además de este documento portaba chequeras, tarjetas de crédito y recibos de consignación a nombre de este seudónimo. Es importante resaltar que este individuo en el momento de la captura ofrecía 3 millones de dólares a cambio de su libertad. Hágan las tomas, hágan las tomas. ¿Cuál es su relación con los hermanos? Se dice que usted sobornó a los policías por 3 millones de dólares. ¿Usted tenía todas esas metas? Hombre, primero, no creo que usted como periodista esté hablando algo responsable de que yo intente o cualquiera intentó sobornar a un policía. Nadie ha intentado ni menos con 3 millones de dólares. 3 millones de dólares estamos hablando de una cifra que es ridículamente alta. Pero eso dicen las autoridades y los oficiales que lo capturaron. Dudo que digan ellos. Pero no lo han dicho, tenemos el testimonio en general. A ver, una cosa más, usted es familiar de Mauricio. Espera.